¿A qué edad te enteraste que en el universo animado de los Looney Tunes, existen no uno, sino dos cazadores muy parecidos? En primer lugar, conozcamos a Ralph el Lobo, un personaje que quizás no sea tan conocido, caracterizado por su gran empeño en robar ovejas, y su principal obstáculo es un perro llamado Sam. Durante la serie desplegó una serie de ingeniosos planes para capturar a las ovejas de Sam, pero, como puedes imaginar, cada uno de sus intentos terminaba en un desastre. Por otro lado se encuentra Willy el Coyote, famoso por sus incansables esfuerzos por atrapar al corre caminos. Y de igual manera que Ralph, Willy, desplegó una impresionante variedad de inventos y artilugios elaborados con el objetivo de capturar a su veloz presa, que siempre terminó cayendo bajo su propia trampa. ¿Y tú, lo sabías?